En este tutorial vamos a aprender a hacer una blusa para bebé. Coger lápiz y papel y apuntar a los materiales necesarios. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel, vamos a recortar por la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y bajos. Una vez que tenemos el patrón ya recortado, vamos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a colocar el delantero justo en la doblez, la espalda a continuación, luego la manga, el volante del escote también en la doblez y luego el volante de la manga. Sujetamos con alfileres y recortamos todo alrededor, a ras del patrón. Antes de quitar las piezas de patrón del tejido, también tenemos que darle los piquetes o aplomos a todas las piezas de patrón. Y por último vamos a recortar de tejido el bies que remata el escote. Continuamos cortando la entretela que lleva a la vista de la espalda, que sería una tira de 4 centímetros por el largo de la blusa. Y ahora ya vamos a coser. Lo primero que hacemos es pegar la entretela a las vistas de la espalda y doblar por el primer piquete que indica el cruce. Y el bies del escote pues lo damos también un centímetro, uno y a la mitad. Ahora vamos a colocar los delanteros y las espaldas juntos con el derecho hacia el interior. Y vamos a coser primero un hombro. Y luego el otro hombro. Pasamos un pespunte a la parte de arriba de la corona de las dos mangas. Vamos a coger ahora la prenda y nos vamos a fijar en los piquetes que lleva la sisa. Dos piquetes indican sisa delantero y uno sisa espalda. Tiramos del hilo de la conilla para rizar un poquito la corona. Y vamos a ir colocando la manga alrededor. Encargamos los derechos. Y comenzamos a coser por la sisa de la espalda. Y vamos adaptándola, la manga, al recorrido de la sisa. Procuramos hacer coincidir los piquetes. Y vamos repartiendo el flojo por la parte de arriba de la corona. Fijaros. Es una blusa con que lleva un poco de volumen, no tiene que dar pliegues en la manga. Y así también colocaríamos, coseríamos la otra manga del otro lado. Ahora vamos a continuar poniéndole el volante al bajo. Antes de colocarlo tenéis que remallarle, pasarle un zig-zag o sobrehilarle al bajo del volante. Y le cosemos a un centímetro de costura en ambos bajos de la manga. Ahora cogemos el volante del escote, que también le tenemos que haber remallado, sobrehilarlo a todo alrededor. Y le vamos a hacer un pequeño dobladillo, como veis, en los dos laterales y en el bajo. Como de medio centímetro, muy finito. Le pasamos también un pespunte en la parte de arriba, pero primero plancharle, antes de pasarle el pespunte, para hacerlo hacer el rizado. Tiramos del hilo de la canilla, como veis. Y vamos a ir rizando y adaptándolo al recorrido del escote de la blusa. Pero antes de colocarle el volante, vamos a doblar la vista hacia el revés y cosemos el trocito del centímetro y medio del cruce. Como veis, le damos un piquete y le sacamos la esquina bien. Esto lo hacemos también en ambos lados del escote. Fijaros, os tiene que quedar así, antes de colocar el volante. Y ahora ya le vamos a adaptar el volante al escote. Le ponemos mejor el derecho hacia arriba del volante y le colocamos justo en el taco que hemos dejado en el centro y luego en el otro lado. También le sujetamos justo en el taco que hemos dejado del cruce. Fijaros. Y ahora ya le vamos a sujetar alrededor del escote de la blusa. Repartimos con los dedos el frunce. Hasta que llegamos hasta el final. Y justo terminamos en el centímetro que hemos dejado. Y ahora por la parte del revés le vamos a colocar el bies. Fijaros. Le colocamos un bies todo alrededor. Justo por donde hemos planchado hasta el final. El tejido que sobra o el bies que sobra lo cortamos. Y sobra un trocito. Y antes de volcarle hacia el lado del derecho le vamos a recortar toda la costura alrededor. Ahora ya por el lado del derecho, como veis, doblamos un centímetro y le volcamos hacia el derecho de la blusa. Y al mismo tiempo le vamos a ir cerrando con un pespunte al filo del bies. Lo vamos redoblando con los dedos. Procurad que os quede estrechito, por eso tenéis que recortar todo el tejido que sobra. Cuando llegamos al final le doblamos hacia el interior y le rematamos. Ahora le vamos a hacer el bajo al volante de la manga que no se lo hemos hecho antes. Si lo queréis hacer antes de colocar el volante al bajo, pues también se lo hacéis. Y le vamos a colocar las gomas también. Justo a la altura de la costura, que esa costura también tenéis que haberla remallado sobre el lado antes. Le vamos a poner una goma de la medida del puño. Y vamos a estirarla mientras la vamos cosiendo para que quede la manga recogida a esa altura. Una vez que hemos hecho esto en las dos mangas, vamos a cerrar la blusa. Encaramos derecho con derecho y vamos a coser de seguido el costado y la manga. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la manga. Y hacemos coincidir la costura de las isas. Y seguimos hasta abajo. Las gomas también tenéis que coserlas al mismo tiempo que cerráis la manga. Esto mismo lo hacemos también en el otro lado del costado. Comenzamos a coser por la parte de abajo y terminamos en la parte de la manga. Estas costuras también tenéis que remallarlas, sobrehilarlas, pasarlas un cizas, como queráis. Y a la parte de abajo, una vez que también la hemos remallado, le vamos a hacer un dobladillo de un centímetro, como veis. Comparamos el largo de las vistas de la blusa, que hayan quedado los dos lados iguales. Y le hacemos los ojales y los botones como indica el patrón. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser, suscríbete a mi canal y pon me gusta.